Si tan confiada es tu abejita, la invito a ella y a su amiguito a competir en los juegos. ¿Has oído eso, Willy? ¡Vamos a los juegos de la miel! Que comiencen los juegos. ¡Una de la abeja más divertida! ¡Willy, cierra la boca! ¡Que nos estás frenando! ¡Qué gran equipo el tuyo, Maya! No se reirá cuando nosotros ganemos la Copa Dorada. ¡Allá vamos! Podemos hacerlo. Cada bicho tiene un talento. ¡Adelante, Spindy! ¡Allá vamos! La abeja Maya. Los juegos de la miel. Vale tiempo muerto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Arnie, ¿cómo has hecho eso? Cuando formas una T mayúscula poniendo esta mano sobre esta, el juego se para. Repítemelo. ¡Claro! Pones esta mano... 9 de febrero en Cines.